Estamos de retraso por parte de la mañana como cada lunes llega el momento del sazón para repartar un vestido en el mundo del espectáculo. Sin duda, la verdad es que la verdad tiene que ver con el mundo de la República Dominicana Universo que se celebró la noche de ayer en nuestro país. Este programa está en vivo y yo voy a traducir lo que dice mi querido Samir Saba. Saba, llegamos al momento del sazón de los lunes, el más esperado, donde se va a comentar lo más reciente de la parándula nacional e internacional. ¿Qué dice Saba? ¿Por qué Saba? ¿Por qué Saba? ¿Qué dice Saba? ¿Por qué Saba sabe? ¿Qué dice Saba? ¿Por qué Saba sabe? Ayúdanos ahí. Pero es que el muchacho más aburrido es. Ya lo sabes, ya lo sabes. Pero así te vamos, mucha honra. Oye, es que mucha honra ese malvado. Tachuelín, estaba de vacaciones la tachuela, ¿qué pasó? No, hay que sacarla de vez en cuando. Dios mío. Se la merecen. Bueno, arrancamos con el sazón de los lunes, decía yo, que la noticia de las últimas horas tiene que ver con la República Dominicana Universo, celebrado justo en el día de ayer. Y por supuesto, hay que decir que tenemos nueva reina. La nueva reina es del Distrito Nacional. Ella fue la gran ganadora, está justo aquí. La estamos viendo en pantalla en este momento. Si la dejan completa, la gente la puede apreciar mucho mejor. Ella se llama Seliné Santos, fue la representante del Distrito Nacional. Participaron en este certamen 18 humildades, de las cuales primero se escogieron 12 y luego 6. Y finalmente, la nueva reina, Mariana Downing, que era la saliente, le entregó la corona a Seliné Santos. Vimos ese momento. La primera finalista fue la comunidad dominicana en Estados Unidos, Melissa Núñez. Y Heidi Cruz fue la gran sorpresa, representante de Monte Cristi, quedando como segunda finalista. Luego en el cuadro, también siguieron Jaime Kelly, de Santo Domingo Oeste, Alba Blair, de Jarabacoa, y Caribel Pérez, de Santiago. Hay que decir que ese certamen ha sido muy controversial por muchas cosas. Comencemos diciendo que hay 32 provincias en el país aproximadamente, y solamente había 18 participantes, de las cuales, por ejemplo, había una Miss Cibao, pero también había una Miss Santiago, Miss Jarabacoa y Miss Puerto Plata, que son ciudades del Cibao. ¿Qué pasó ahí? Un conjunto y un subconjunto. Eso es como matemática, conjunto y subconjunto. No comprendí. Nunca había visto algo similar. Y ese opening, cuéntenme. Vamos allá. Se va a hablar de ese opening. Señores. Hablando de los representantes, ese detalle que mencioné, no lo entendí. Además, comunidad dominicana en Japón, que no creo que sea muy grande, y comunidad dominicana en Venezuela. Pero Dios mío. Y comunidad dominicana en Estados Unidos, todas las demás ciudades del país, no creo que sea muy grande. Pero ok, vamos a seguir por esa línea. El opening está en pantalla en este momento. Estuvo como estrella, nada más y nada menos que a la directora de la organización, Magali Febles. ¡Poni Estrella! Tú que te la luciste en El Soberano Recoge, que Magali te quiere robar protagonismo. Con el Miss República Dominicana Universo. Y la vemos haciendo su burlesque, su show burlesque en el opening del Miss República Dominicana Universo. Ella dice que soñaba con ese momento y que ahora tuvo la oportunidad de hacerlo realidad. El mismo discurso de Heidi Cruz. Así lo asumió Magali con el opening. Yo pienso que este fue el Miss República de los sueños hechos realidad. ¿Verdad que sí? Sí, claro, porque tenemos a Heidi, que tenía también el sueño de participar en un concurso. Tenemos a la concursante de Bávaro, la participante, que también era como bien diferente a lo tradicional. A lo tradicional. Se reenvenida candidata, ¿eh? Valga la puntia ahí a Bávaro. No, pero Magali es muy fuerte. De hecho, cuando vi que empezó, oye, cuando vi que estaba de espalda. No, yo tengo que desahogarme. Yo pensé... Y el discurso... Yo no sé, Samir, si tú pensabas... Ay, Oscar, pero he visto los clips en redes y estoy viendo lo que Samir ha traído al sazón. Definitivamente hay etapas y hay ciclos de la vida que deben vivirse, valga la redundancia, para que usted después, en la posteridad de su vida, no quiera darle un forward, o sea, querer irse para atrás en los años. No, no, no. Que no había podido. Eso no era para Magali. Sí, ese opening era para las candidatas, como siempre ha sido. No, y yo pensé... Magali, dime, mejorate un TikTok. Pensé que iba a ser la reina saliente. Cuando se hace... El discurso. Que hubiese podido ser el opening con Mariana Downing. No, pero, pero, por favor, cuando hemos visto que la reina saliente no da un discurso... O se coloca un audiovisual en donde ella dice cómo fue su año, todo lo que le dejó, lo que implicó para ella representar a nuestro país. Y es la directora del concurso quien entonces hace todo un discurso. Una preguntilla a propósito de eso, Samir. ¿Tú tendrás conocimiento si es que hay una situación especial o algo con ella? Porque, según tengo entendido, durante el año como que ni siquiera la cuenta de Instagram tenía que ella era la ministra pública. Sin embargo, Magali anunció con muy platillo la presencia de Mariana en este certamen porque se tenía la idea de que quizás por sus compromisos personales en el exterior no iba a estar. Y si estuvo, ella entregó personalmente la corona. Ay, 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 Samir, claro, sigue, 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 sigue. Por ejemplo, otra crítica que ha habido del certamen ha sido, ¿por qué si es un concurso de belleza hay que comenzar con el himno nacional dominicano, en este caso a cargo de Marta Heredia? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo nunca había visto eso en ningún concurso de belleza. Y me perdonan si ha sucedido, ¿verdad?, en años anteriores, pero desde que tengo conciencia de mi República Dominicana, nunca había visto interpretar el himno nacional durante el certamen. Otros detalles, las respuestas de las finalistas. Señores, yo quiero que alguien me diga, me voy a arriesgar, ¿qué tiene que ver el tema de los valores familiares, promoverlo en una escuela y crear un huerto al mismo tiempo? ¿Cómo se conecta un huerto con los valores familiares en el sistema educativo? Yo no lo entiendo. Una de las cosas que dijo una de las participantes. Sí, la de Jarabacoa. Otra participante. Le preguntaron, ¿prefiere pedir permiso, perdón? Yo prefiero pedir permiso porque la permisividad me permite ser permisiva con lo permisivo. Algo parecido. No. Todas las respuestas iban por una línea similar. Otra, le preguntan, ¿qué mujer tú admiras no sé qué? La respuesta fue, digamos, hasta ególatra porque ella se dijo a sí misma. Y entonces la verdad es que no había como que mucha sustancia en lo que se manejó. La cirugía es plástica. Había una cámara oculta. Era un show de comedia y... Pero gracias a Dios... No, vamos a ver la cámara oculta. Gracias a Dios que llegó el momento de la respuesta de Celina Santos, Distrito Nacional. Con una determinación determinada, mi amor, que la hizo coronarse como la nueva Miss República Dominicana Universo. Me gustó su respuesta. Gracias, señor. ¿Cuánto es tu pregunta? No, 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 pero si no hubiésemos ido a las respuestas, ahí no gana ninguna, ¿eh? Vamos a ver. La pregunta que le hicieron a Celina es fuerte, que Alex no estaba borrado, no, no, no. Ahí no gana ninguna, porque todas dieron respuestas totalmente contrario a la pregunta. No, 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 no. A Celina le preguntaron que si había alguna cualidad de la mujer dominicana, que ella entendía que debería resaltarse, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Claro. Entonces ella dijo que la determinación... Oh, es muy determinada a ella. Ahí voy, ahí voy, claro. Ella explicaba que es muy determinada porque ha intentado antes el título y no lo había logrado y siguió insistiendo y por el día de esta vez habría coronado por ahí. Ok, esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta más o menos. Algo por ahí. Ay, señores, entrenen a esa reina, por favor, para que nos represente como Dios manda internacionalmente. A ella y a las que quedaron primera, segunda finalista, que van a tener que representarnos en otro certamen. Hacer en septiembre. Por favor. Hay poco tiempo. A mí hay algo que me llama la atención para cerrar ya este tema porque hay otros aspectos que abordar y tiene que ver con la segunda finalista Heidi Cruz. Ella entra con los canales nuevos del certamen de mi república que te dan una apertura con el tema de la edad, con el tema de tu estado civil, con el tema de tener hijos o no. Pero la segunda finalista, por lo regular, tengo entendido, va a otros certámenes que no son el Miss Universo, que quizás no tienen los mismos cánones. ¿Qué pasará en esta ocasión? ¿A quién se lo van a otorgar? Eso habrá que descubrirlo. Ay, buena pregunta. Es una pregunta que hay que plantear porque me parece que llama mucho la atención. Muy bueno. Cambiamos de tema y hablamos ahora de El Alfa, El Jefe, porque, señores, él ha estado anunciando en redes sociales cuáles son las fechas de su próxima gira de conciertos. Está bastante apretada, sobre todo en los Estados Unidos. En su cuenta de Instagram, él publicó todas las fechas por allí. Son varias. Si las pueden colocar, un éxito. Pero les digo que además de dar a conocer las fechas que van a ser desde ya, desde el mes próximo, ahí están en pantalla. En septiembre arranca con gran fuerza en los Estados Unidos el Salt Lake City. Y luego sigue por otras ciudades como Ontario, como Dallas, Chicago, Boston, entre otras. Bueno, ahí lo ven completa. El tema con todo esto es que él anuncia que además de esta gira, él se va a retirar de escenarios en diciembre de 2025. Ya él puso la fecha y esto ha sido un tema de conversaciones en redes sociales porque dicen que está en un muy buen momento como para que tome una decisión así. Ay, pero está bien, quizás está viviendo alguna situación emocional que él entiende que debe darse su pausa de los escenarios. Está bien. Además, hay que admirar a quien se prepara para retirarse joven, disfrutar su vida y tener su dinerito. Eso es lo mejor del mundo. 100% de acuerdo con Manuela Cáss. 100% de acuerdo contigo, Manuela, 100%. Eso hay que aplaudirlo. Felicidades. Hay gente que está muy clara de lo que quiere, hasta dónde lo quiere, cómo lo quiere todo y me parece muy bien. Tal vez quiera hacer otras cosas en su vida, como vivir, por ejemplo, porque los artistas tienen una vida bastante agitada. En su Instagram dijo, en diciembre de 2025 guardo el micrófono y cumpliré mi palabra. Ya veremos qué dice el tiempo. Hablemos ahora de Miguel Alcántara, actual director de Telemicro, pero un comediante, actor y humorista muy querido y guionista por demás. Él dio una entrevista al periódico Hoy, donde entre otras cosas decía que no se sentaría hoy por hoy a ver a ningún comediante dominicano. ¿Por qué? Vamos a escucharlo. ¿Qué les parece? El comediante, actor primero y después comediante. Ya si tú brincas lo de ser actor y te pasas a comediantes, tú lo que eres cómico. Un cómico es aquel que se para ahí y te da risa, pero llega un momento ya que deja de dar risa, porque no es actor. ¿A qué comediantes tú te sentarías a ver? Que tú digas, esta persona hace contenido de calidad y yo lo disfruto, lo quiero ver. ¿Dominicano? Ninguno. ¿Qué? No, no, como que no sé. Me pasa también con las películas dominicanas, me pasa con algunas obras de teatro. ¿Qué pasa con la comedia? ¿Tú entiendes que ha perdido terreno en la televisión dominicana? Sí, el público ha cambiado bastante. Hay pocos libretistas. Yo digo que como que no sé qué pasa con los comediantes. Los que saben hacer verdadera comedia no están muy interesados en estar en los medios. Y los que están surgiendo solamente se van a subirse a un escenario con un micrófono en mano y ya. Eso de crear personajes como que no está siendo muy de moda. Y también vemos como que el humor ha bajado un poquito, pero está ahí mucha gente. Lo que pasa es que no se atreve. ¿Qué es el lamento de Miguel para hacer que el humor vuelva a estar de moda en la República? Creo que hay que crear los contenidos y volver a la televisión. Hay cosas que funcionan bastante bien en la televisión y hay que irlo haciendo despacito. El acomodarnos mucho también hace que seamos menos creativos. Él decía esto y llama la atención porque como director de Telemicro, un canal que tiene en su fuerte las comedias, ha sido un tanto controversial. Me resulta bastante contradictorio que Miguel diga eso. Por cierto, un saludo. Nos encontramos el otro día en Telemicro y nos saludamos con mucho afecto. Pero tú eres el director de Telemicro y justamente la base de Telemicro es el humor y los talentos dominicanos que hacen humor. Además, es guionista también. Él escribe películas dominicanas. Él hace guiones también. Entonces, me parece muy extraño. Quizás lo dijo para llamar la atención porque no va de la mano, no es congruente con su ejercicio profesional, ese comentario. Solo el tiempo dirá. Lo que está clarísimo es que el viernes pasado la compañera periodista Rosa Encarnación del grupo SIN anunció su salida definitiva de ese grupo de medios. A partir de este próximo viernes será su último día al aire. Ella quiere asumir nuevos proyectos que aunque no ha revelado de qué van, si revisamos sus redes sociales y su YouTube podemos ver que se está encaminando a ser una YouTuber o una influencer de redes sociales de noticias, por supuesto. Veamos lo que dijo. Mucha nostalgia porque hoy es mi último desahogo en El Despertador porque yo voy a estar en el grupo SIN hasta el próximo viernes. Después de 18 años trabajando aquí, he decidido moverme hasta los hijos, señores. Cuando cumplen 18 años, emprenden nuevas metas y hasta el próximo viernes estaré aquí en El Despertador. Me ha dado hoy en el grupo SIN mucha nostalgia concluir el último desahogo que me toca a mí, pero segura de que mis compañeros van a seguir fomentando esa participación de ustedes aquí en el programa. Falta una semana. Vamos a aprovecharnos. Yo a ustedes, ustedes a mí, porque ya empezamos con el conteo regresivo sobre mi permanencia aquí en el grupo SIN. Palabras de Rosa Encarnación, desearle mucho éxito a lo que sea que emprenda, ¿no? Ay, sí. Muchos años que duró mi querida Rosa allí al frente de... Bueno, asumió varios papeles. Empezó siendo reportera. La recuerdo muy bien cuando empezó siendo reportera y pues fue escalando, ¿no? Producto de esas oportunidades que da tanto Fernando como Alicia y hoy por hoy, pues bueno, ya ha entendido que 18 años ya es un tiempo interesante para poder ubicar otros aspectos de su vida, encararlos de otra manera. Y bueno, ahí vamos a ver a dónde le llevará el destino, pero ojalá que donde le lleve, le lleva a buen puerto. Es lo que queremos. Chicos, felicidades para Rosa. Felicidades para Rosa, claro que sí. Por último, una nota lamentable. Bueno, dos, una más breve que otra la daré. La primera tiene que ver con el merenguero Feni Ortiz. Ay, sí. Sufrió un preinfarto en el fin de semana cuando iba saliendo de una actividad artística en la que se encontraba y evidentemente los medios de comunicación lo han estado reseñando. Estamos viendo en pantalla imágenes de Feni Ortiz, por si no lo reconocen físicamente. Ahí está su imagen. Él sufrió este preinfarto, se encuentra recluido en un centro médico de Santo Domingo Oeste. Inicialmente la información la dio a conocer a través de sus redes sociales José Antonio Ebar, editor de espectáculos del periódico En Nacional. Y esperamos desde aquí que se pueda recuperar lo antes posible. Él pasó por muchos proyectos, entre otros, la Orquesta Internacional de Ramón Orlando, también los cantantes de Ramón Orlando. Y tiene éxitos muy importantes en el mundo del periódico. Sí, mucha salud para él, que se recupere pronto. Una voz única. Y la última nota lamentable, no la quería dejar de mencionar, tiene que ver con el fallecimiento y ya entierro, porque ya lo enterraron, del esposo de Consuelo de Espradel, el señor Rafael Ortiz, que fue un profesor, un maestro de matemáticas, pero también fue corrector de estilo del nuevo diario muchos años. Ella lo mencionaba recurrentemente en sus programas, con el apodo de Capul, si no estoy equivocado. Y justo en el día de ayer le dio cristiana sepultura, duraron 35 años juntos. Desde aquí, doña Consuelo, un fuerte abrazo para usted y sus familiares. Nos unimos todo el equipo del Mangú, ¿no? Así es, a las condolencias y el abrazo fuerte. Se convirtió en padre de las hijas de doña Consuelo, cuando muere el señor Doré, que fue el esposo de doña Consuelo. Carlos Doré. Y ya pues, exacto, y ya pues 35 años llevaban juntos y yo escuchaba a una de las hijas de doña Consuelo diciendo que, por supuesto muy confundida, que iba a extrañar a su papá, así le llamaba, a su papá, a Capul, como bien le decía doña Consuelo. Y bueno, paz al alma de este gran hombre y nos unimos todo el equipo. Yo trabajo con una de ellas, con Emilia Doré, así que también desde aquí me solidarizo contigo. Te mando un fuerte abrazo y ya te lo daré en persona cuando te vea. Y a doña Consuelo, que siempre nos apoya también desde aquí. Así es, señores. Así es, seguimos. Gracias por la sintonía, gente linda. Nos reencontramos mañana, 9 de la mañana, a través de esta caja de valores, Radio Televisión Dominicana, para llevarles un nuevo, delicioso y muy entretenido Mangú de la Mañana. Cuídense mucho, córtense bien. Y bueno, nada, mañana nos encontramos. ¡Suscríbete al canal!